Damos paso a Johan Escobar Sánchez, quien nos tiene toda la información deportiva en Sonson TV Noticias. Adelante Johan. Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos sobre el proceso de iniciación del fútbol que recibió más de 600 uniformes para su práctica deportiva. Más de 600 uniformes deportivos fueron entregados al proceso de iniciación de fútbol del municipio de Sonson gracias al esfuerzo de la Dirección de Deportes, la Administración Municipal, la Corporación Deportiva Zona Páramo, empresas, comerciantes y amigos del deporte de Sonson. En la primera entrega, Johan, hacemos un proyecto con Colanta. Se hace el convenio desde la Administración Municipal, ¿cierto? Y la Astula nos la regala Motoplas y un compañero que nosotros tenemos que creer en el proceso. Y ya en la segunda entrega, si es bien importante la articulación, desde la Administración Municipal, Dirección de Deportes, el comercio, se dio unos resultados positivos, por ejemplo, la colaboración de Electro Hermes, de Pollos Bucanero, de Ortodoncia Sergio Ríos, del Olímpico. Y ya la credibilidad que tienen los padres de familia y algunos amigos que tenemos también acá en el municipio para el aporte para estos uniformes de los niños es bien importante. Sabemos que trabajando desde lo social se integra todo el tejido social. Entonces, le estamos apostando a eso. Que el niño tenga también la motivación desde un uniforme, desde una buena representación y también que llegue el padre de familia y nosotros como ente deportivo también le estamos apostando a todo esto. La adquisición de esta indumentaria motiva la práctica del deporte en el municipio de cara a los compromisos que se vienen en la iniciación del fútbol en lo que resta de este 2022. A ver, Joan, yo creo que la inversión que nosotros podemos hacer, un uniforme puede que no genere en recurso económico mucho, pero desde la parte social genera demasiado la buena representación. Usted le entrega un uniforme a un niño, el niño nunca le va a olvidar a usted ese regalo que le hizo tan bonito y más que son uniformes de muy buena calidad. Entonces, yo creo que entre todos estos aspectos estamos generando personas. A ver, estamos apostándole duro y si Dios quiere en 8 o 15 días estamos empezando el torneo de fútbol ya en las instalaciones de la cancha de Intentica con los más pequeños y en las instalaciones del estadio con los más grandecitos, porque la idea se puede tratar a los niños por líneas y que ellos específicamente ya tengan el concepto mínimamente que es un sistema táctico. Gracias. 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 Gracias.